que me recuerden grabar en las clases. ¿Por qué vamos a partir con la pared celular? Porque es determinante para el crecimiento de la célula, para las formas de la célula, y vamos a ver más adelante que también es determinante para el transporte de agua dentro de la planta. Siempre yo siento que la pared celular se tiende a ver como algo bastante estático. Yo creo a lo mejor en sus cursos iniciales, yo creo que vieron la diferencia entre lo que es una célula animal, por ejemplo, y una célula vegetal. Y una de las principales diferencias que siempre se menciona es que las células vegetales tienen esta pared celular. Y que mientras más gruesa esta pared celular, se asocia, por ejemplo, a células que están muertas. Entonces se tiende a ver la pared celular como algo súper estático, restrictivo y poco dinámico. Pero la verdad es que no es así. Es esencial para el crecimiento de la planta, para la estructura de la planta y para su funcionamiento, especialmente desde el punto de vista hídrico, que eso lo vamos a ver más adelante. Otra característica de estas clases es que las clases están ligadas entre sí. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver algunos conceptos, por ejemplo, en esta clase, que no tenemos que olvidar para las clases más adelante. Sino que siempre los vamos a estar recordando. Ya en esta clase también vamos a ver algunos conceptos en los cuales no vamos a profundizar, pero sí los vamos a profundizar más adelante. Entonces cuando los veamos más adelante, la idea es que ustedes vuelvan a esta clase y sepan que aquí hay un link entre las distintas clases. Bueno, como les mencionaba, yo creo que esto ustedes ya lo han visto un montón de veces, que es la típica célula vegetal, cuyo principal o una de las características más obvias o más relevante es la presencia de pared celular. Acá tenemos específicamente en este diagrama, tenemos la lamela media y una pared celular primaria. Vamos a ver más adelante cuáles son sus funciones, específicamente de la pared celular primaria y cómo modulan el crecimiento y las formas de la célula. Acá, viéndolo como más de cerca, tenemos esto que en el centro tenemos el citoplasma propiamente tal, la lamela media, ya que está compuesta por unos componentes que son distintos a la pared celular. Vamos a ver más adelante cuáles son estos componentes. Una pared secundaria, ya que está, si se fijan, está hacia adentro de la pared primaria, ya porque a medida que la célula va creciendo, la pared celular va creciendo desde la membrana plasmática hacia afuera, ya entonces cada vez que la célula crece, las primeras capas que se depositaron, cuando las células eran más pequeñas, después empezaron a quedar hacia afuera, ya entonces por eso siempre la pared primaria se encuentra como hacia el exterior y la pared secundaria hacia el interior. Y específicamente o muy importante tenemos los plasmodesmos, que son las conexiones de célula a célula, les permiten a las células el transporte de algunas moléculas de señalización, por ejemplo, permite el transporte obviamente de agua, transporte de proteínas, etcétera, etcétera. Ya que obviamente una célula no está aislada de su entorno, y tiene que también tener una forma de sentir o sensar su entorno. Parte de este sentir o de sensar el entorno es la comunicación entre células y células, ya para eso están los plasmodes. ¿Cuáles son las funciones de la pared celular? Primero, ahí se determina la fuerza estructural de las plantas, ya obviamente, o nos podemos imaginar si las plantas no tuvieran esta pared celular, serían totalmente distintas, ya no tendrían, para empezar no podrían crecer en los árboles de esta forma tan tan alta, tan grande, y probablemente nos imaginamos que a lo mejor no serían tan rectas, no tendrían los componentes tan duros de la madera, serían a lo mejor mucho más, yo siempre lo veo así como que a lo mejor se derretirían, más o menos. Controla la forma de las células y el crecimiento expansivo, que eso les decía, dentro de la planta hay células que tienen formas distintas, por ejemplo, las células de los conductos del silema son alargadas, las células del mesófilo empalizada o el mesófilo esponjoso tienden a ser más redondeadas, las células oclusivas del estoma tienen esta forma de riñón, y estas distintas formas están dadas también por la configuración de la pared celular. Muy importante, mantención de la columna de agua en el silema, o sea, el hecho de que existe una pared celular en los conductos del silema, permite a la planta transportar agua desde la raíz hacia la atmósfera, y es la principal barrera estructural contra el ataque de patógenos, ya sea el ataque de bacterias, hongos, lo que sea, la primera barrera que los patógenos tienen que vencer para ingresar a la célula es la pared celular. Acá típica es como una imagen, estas son células del mesófilo, ya ahí se puede ver la formación de pared celular primaria que está por ahí, y un poco más adentro una pared celular secundaria. Y obviamente es distinto la conformación de la pared celular dependiendo del tipo celular, ya estas son células del mesófilo, células del colénquima o el esclerénquima que son células cuyo objetivo es ser como sostén de la planta, ya tienden a tener una pared celular mucho más engrosada, ya porque obviamente va en línea con esta función que tienen por ejemplo las células del esclerénquima o del colénquima de tener una función estructural. Muy importante les mencionaba es el tema de los plasmodesmos, que son canales no sé cómo puedo hacer que esto se entre para que me me deje mostrar lo que está ahí arriba. Plasmodemos son canales microscópicos que atraviesan la pared celular para comunicación célula a célula. De esta forma se pueden ver al microscopio, ya ahí está la pared celular de una célula de aquí hacia allá y de otra célula de aquí hacia allá que es esta línea blanca que se ve acá y los plasmodesmos que la atraviesan. Este es un esquema de cómo son los plasmodesmos. es, si se fijan, hay un continuo de el citoplasma entre ambas células, que es por donde se permite el paso de las distintas moléculas de célula a célula. Y hay, aquí hay un espacio obviamente donde la pared celular primaria y secundaria no está presente. La forma en la que están constituidas estos plasmodesmos o de la forma como se constituyen también tiene mucho que ver con cómo se forma la pared celular. Vamos a ver más adelante cómo el retículo endoplasmático es esencial para la formación de nueva pared celular. ¿Ya? Y esta es la forma o un esquema de cómo se forman estos plasmodesmos acá a este lado hacia el lado de arriba tenemos una célula y hacia el lado de abajo tenemos otra célula que es totalmente distinta. En el lugar donde se va a formar los plasmodesmos para conectar de célula a célula se localizan los retículos endoplasmicos. ¿Ya? Y lo cual es si se fijan es bien no sé cuáles serán las bases moleculares detrás de esto pero es es como que son dos células que por el momento no están en contacto ¿cierto? Porque el plasmodesmo no se ha formado aún pero de alguna forma estos retículos endoplasmicos que están como en paredes opuestas saben que se tienen que alinear para comenzar a formar este conducto ¿ya? Entre célula y célula. Y el retículo endoplasmico que es básicamente un organelo que está compuesto por membrana forma parte eventualmente de este de este de este plasmodesmo ¿ya? O sea el mismo es parte constituyente del plasmodesmo pero bueno lo que a mí más me sorprende o lo encuentro más entrete es esta forma que se alinean es como que si hubiese una persona al otro lado de otra pared y las dos estuviésemos en la misma ubicación en paredes contrarias pero sin yo ver a la otra persona es una forma coloquial de expresarlo y acá empieza también un proceso de degradación de la pared celular y finalmente los retículos endoplasmicos con sus vesículas atraviesan estos orificios que recién se han formado y forman parte estructural del plasmodesmo eventualmente los tipos de pared celular ya les mencionaba existen básicamente dos ya así de forma bien general uno la pared celular primaria que está presente en células en crecimiento activo y con poca especialización ya vamos a hablar en la siguiente diapositiva que lo que es específicamente la especialización celular y luego tenemos la pared secundaria que son células más especializadas compuestas por lignina ya estas células están principalmente compuestas por celulosas hemicelulosas y otros componentes la pared secundaria también es características de células que están en menor crecimiento y también parte de células muertas como las células de los conductos del silema a medida que las células van creciendo en tamaño y se van especializando o sea van ganando una función más específica se va generando esta pared celular secundaria que es mucho más firme es mucho más en términos coloquiales mucho más dura que una pared celular primaria y por la presencia de lignina hace que también sea mucho más restrictiva para que la célula siga creciendo ya entonces por eso la pared celular secundaria es característica de células que están en menor crecimiento y también de células muertas acá hay una imagen para que vean cómo se ve para que vean cómo se ve cómo se observa en el microscopio este es el microscopio electrónico las microfibrillas de celulosa de la pared celular primaria estos si se fijan ahí cada una de estas líneas vamos a ver más adelante es una microfibrilla de celulosa componente principal de la pared celular primaria vamos a hablar un poco de lo que es la diferenciación celular ya y también la especialización nosotros partimos con una célula muy poco diferenciada o en el menor grado de diferenciación celular que puede tener una célula dentro de la planta que es una célula meristemática las células meristemáticas como yo creo ya saben las podemos encontrar como dice su nombre en el meristema apical de tallo y en el meristema apical de la raíz son células cuya única función es dividirse dividir dividir y dar origen en este caso hacia abajo y en este caso hacia arriba a todas las células que van a ser componentes o que van a formar son parte estructural de la planta estas células cuya única función es dividirse ya son las células que tienen una menor diferenciación dentro de todas las células que son que están dentro de una planta las células meristemáticas que cuya característica tiene es estar en alto tener altas tasas de división son las que tienen menos diferenciación y también menos especialización ya por lo tanto este tipo de células como se tienen que dividir rápido no pueden tener una estructura demasiado restrictiva y principalmente tienen una pared celular primaria difícilmente pueden tener una pared celular secundaria siempre tienen que pensar entre pared celular primaria y secundaria la secundaria tiende a ser mucho más restrictiva es como es como que si le pusiéramos una placa de cemento ya estoy extremando el argumento no es eso pero es como si alrededor de las células se le pusiera una o una un cemento obviamente a esa célula crecer y dividirse es mucho más difícil que si solamente tienen una pared celular primaria que sería en vez de que tuviesen cemento tuviesen por ejemplo un plástico eso es más o menos para que entiendan la diferencia entre tener una pared celular primaria y secundaria luego siguen como un grado de diferenciación más las células parenquimáticas que son parte del componente estructural de las plantas y después las células se empiezan a diferenciar y a especializar aún más por ejemplo aquí hay algunos tipos celulares las células parenquimáticas del epidermis acá esto es epidermis de raíz células parenquimáticas especializadas como por ejemplo las células acompañantes y las células del floema células que ya tienen que estas son las células que tienen una mayor diferenciación celular que son las células del conducto del silema estas células específicamente están compuestas por una son básicamente pared celular ya pared celular primaria y secundaria y están muertas o sea ya no tienen en su interior no tienen ningún contenido celular no tienen membranas plasmáticas no tienen citoplasma no tienen macuola no tienen núcleo porque ya no se están dividiendo ya están muertas células esclereidas y células por ejemplo esclerenquima de fibra que son también estas son células que también transportan agua y células esclereidas que son células que tienen una pared secundaria muy desarrollada la pared es lo que va desde aquí hasta acá voy a ver si puedo dibujar desde aquí hasta acá todo eso es pared celular y el contenido celular casi casi que no existe que es esto que está acá y estas células tienen función una función estructural también distinto a las células del silema que son básicamente solo pared celular primaria y secundaria pero el contenido está completamente vacío acá esto es la diferenciación celular y también la especialización celular especialización celular se refiere a cuando ya las células ganan una función definitiva y no hay vuelta atrás estas células por ejemplo las células meristemáticas podemos ver que son muy plásticas que se van a dividir igual que las células parenquimáticas tienen altas tasas de división y responden mucho al ambiente a los factores ambientales pero a medida que las células ganan se diferencian o sea se hacen más diferentes de estas células meristemáticas y a medida que se especializan o sea ganan una función más específica que estas células meristemáticas la pared celular se empieza a desarrollar cada vez más si bien como les mencionaba por ejemplo estas células del silema están muertas vamos a ver que su estructura no lo vamos a ver en esta clase pero si cuando veamos el transporte de agua a través de la planta vamos a ver que la estructura de estas de estas células del silema es determinante para el flujo de agua dentro de la planta flujo me refiero a la cantidad de agua que pueden transportar por unidad de tiempo por ejemplo ya así que con esto quiero llegar a que no es un componente que es estático y que no tiene ninguna otra función más allá de sostener a la planta eso no es así la pared celular primaria como les mencionaba está compuesta por las microfibrillas de celulosa que en este caso se observan como estas líneas verdes que están acá por hemicelulosas que son estas otras verdes que están acá por pectinas y proteínas estructurales ya todo esto forma una red que es lo que está compuesta la pared celular en su totalidad una las pectinas vamos a ver más adelante es distinto si bien casi todas son azúcares pero tienen una configuración distinta no tan sólida podríamos decirlo como la hemicelulosa y las microfibrillas de celulosa sino que tienen una forma o generan como un gel ya entonces toda esta matriz de hemicelulosas y de microfibrillas de celulosa están embebidas en este gel que está conformado por las pectinas ya y también dentro de ese gel están embebidas algunas proteínas estructurales que vamos a ver después cuáles son sus funciones por eso también les digo que la pared celular no es algo rígido ya no es un cemento sobre todo la pared celular primaria no es un cemento que está rígido e inamovible sino que está si bien las microfibrillas de celulosa son es el principal componente estructural que le da esta rigidez a la pared celular no es totalmente rígido ya que está embebido en este gel que está formado por las pectinas principalmente el principal componente de la pared celular primaria es la celulosa que es un polisacárido conformado por monómeros de glucosa que están unidos y forman largas cadenas este es el polímero más abundante en la tierra es insoluble en agua y solventes orgánicos tiene una conformación lineal que es lo que le permite formar estas microfibrillas que son esas líneas que yo les mostraba en las imágenes anteriores y tienen grupos hidroxilas que le permite formar enlaces de hidrógeno con cadenas adyacentes cada uno de estos es una una microfibrilla que son monómeros de glucosa perdón unidos uno tras otro de forma covalente pero cada una de estas cadenas se puede unir a otra cadena ya formando estos enlaces de hidrógeno acá vemos el componente cómo se va formando esta microfibrilla de celulosa yo creo que a ustedes en sus en sus clases o en los cursos anteriores ya les pasaron por ejemplo lo que es el ADN y cómo se va enrollando para formar esta para formar los cromosomas por ejemplo esto no es exactamente lo mismo pero tiene una una conformación similar ya tenemos estos enlaces covalentes que son cadenas largas que se llaman que se les dice cadenas de glucanos y como les mencionaba estas cadenas se unen entre ellas para formar estas se unen a través de enlaces de hidrógeno que son como los que estoy marcando ahí para formar finalmente lo que son las microfibrillas ya que es lo que uno veía en la imagen que son estas líneas que se forman o que se veían en la pared celular tiene a esto se le llama dominios cristalinos ya a estas conformaciones que si bien uno las veía como simplemente como unas líneas pero también tienen lo que se les llama regiones amorfas que son si se fijan son como distintos agrupamientos de estas cadenas de glucanos ya y que forman regiones que son algunas regiones más delgadas y otras regiones más gruesas que tienen un impacto en la fuerza estructural que tiene la pared celular ya esto es una microfibrilla de celulosa que está acá que está conformada por las distintas cadenas de glucanos cierto y tiene un grosor de 4 nanómetros acá les pongo para que se hagan una idea el ADN tiene un grosor de 2,5 nanómetros y el del cabello humano 80.000 nanómetros o sea son muy 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 pero muy pequeñitos otro componente de de la pared celular es la hemicelulosa que también es un polisacario pero diferente a la celulosa que es es una cadena lineal los polisacarios de hemicelulosa generalmente se encuentran ramificados y se unen a la superficie de la celulosa ya se unen como en un entramado tienen menor ahí dice fuera pero la palabra es fuerza tienen menor fuerza estructural hidrolizados por ácidos o gases y no forman estructuras cristalinas ¿con qué me refiero a que no forman estructuras cristalinas? es que no forman estas líneas ya que son súper características principalmente porque tienden a tener estas estructuras que son más ramificadas y no se forman en línea sino que tienden a estar como entrelazadas con las microfibrillas de celulosa existen muchos tipos silanos arabino arabino silanos etcétera etcétera uno de los más comunes que está o de las hemicelulosas que están más presentes es el siloglucano ¿cómo se se llaman o cómo se les pone un nombre a las hemicelulosas? es la segunda parte acá dice glucano que significa que la principal la cadena estructural la principal cadena está formada por glucosas o un polímero de glucosas o sea glucosa unida con glucosa unida con glucosa que es esta cadena que está acá y que es esta cadena que está acá y por otra parte el primer nombre que es silo se refiere a silosa y esto es el nombre que se le da a la cadena lateral o sea estas cadenas laterales que están acá o que también están descritas acá están formadas por silos arabinocilanos por ejemplo sería una cadena de silosa una cadena lineal estructural de silosa con ramificaciones o cadenas laterales de arabinosa esto principalmente el silo glucano y los arabinocilanos son una de las hemicelulosas que están más presentes como hemicelulosa en la pared celular primaria y secundaria y final o no y sino otros de los componentes estructurales de la pared celular son las pectinas ahí dice que son heteropolisacarios estructurales componente mayor de la lamela media forma un gel hidratado en donde la red celulosa hemicelulosa está inserta eso es lo que les decía yo es como que estas microfibrillas de de celulosa y las hemicelulosas están tienen que verla como si estuviesen metidas dentro de una gelatina ya y esta tiende a ser la forma que adoptan estas pectinas y así son muchas más complejas que la hemicelulosa y la celulosa ya tienen son mucho más ramificadas por ejemplo esta es una que se llama ramno galacturo nano 2 también está el 1 pero es mucho más simple y forman un gel cuando hacen mermeladas ya con fruto lo que le da esa consistencia de gel a la mermelada son principalmente las pectinas entonces ustedes tienen que imaginarse como que todos estos componentes estructurales que son más rígidos como la celulosa y las hemicelulosas están embebidas dentro de esta gelatina que está conformada por pectinas aparte hasta el momento ya tenemos la celulosa la hemicelulosa y las pectinas y como último componente de la pared celular tenemos algunas proteínas algunas enzimas y proteínas que son estructurales ya que son bueno ahí dice que son clasificadas de acuerdo a su contenido de aminoácidos por ejemplo la hidroxiprolin rich protein que o sea es una proteína es una glicoproteína rica en hidroxiprolina ya se llama este es el nombre que le pusieron pero cuál es su es su su función dentro de la como constituyentes de la pared celular es y los vamos a ver en detalle un poco más adelante son parte componente de señalización ya de algunas proteínas que son que son están dentro de la pared que tienen una función de señalización pero también hay algunas enzimas que lo que hacen es romper estas cadenas de celulosa hemicelulosa para permitir que la célula crezca en volumen eso lo vamos a ver en detalle más adelante pero una de estas son las famosas extensinas o las expansinas que también se le llaman hay distintos tipos estas por ejemplo las expansinas ahí dice expansión de la pared celular en un medio ácido rompimiento de enlaces entre celulosa y siloglucano lo vamos a ver más adelante cómo específicamente estas expansinas actúan para romper estas cadenas de celulosa y permitir que la célula pueda crecer en volumen finalmente acá tenemos las microfibrillas de celulosa las hemicelulosas específicamente acá tenemos siloglucano acá si se fijan las microfibrillas de celulosa siempre son como estos cordones largos y gruesos las hemicelulosas siempre también si se ven ahí que son como como hilos pero no tienen esta misma estructura cristalina que son estos hilos o cordones de la microfibrilla celulosa y están de forma más desordenada entre medio de la microfibrilla celulosa la matriz de pectina que es esta matriz de gel y las expansinas que son estas proteínas estructurales que tienen una función en el crecimiento en volumen de la célula existen distintos componentes esto es solo para que tengan una idea por ejemplo las dicotiledonias tienen 30% celulosa 30% micelulosa 35% pectina las monocotiledonias por el contrario tienen un menor porcentaje de celulosa un porcentaje mucho mayor de micelulosa y un porcentaje menor de pectina esto es a modo super general ya lo más probado esto varía de especie en especie y obviamente varía también de célula a célula ya vimos distintos tipos celulares con distintos tipos de especialización y diferenciación celular que también tienen un componente de la pared celular que es distinto ¿les parece si hacemos una pausa? oyo sí ningún problema ya entonces vamos a seguir bueno habíamos quedado acá esto es una imagen de cómo se ve la pared celular primaria principalmente les contaba que acá se dice que hay dos tipos por ejemplo el tipo 1 de las cotiledonias y el tipo 2 para las monocotiledonias pero obviamente esto es una generalización cambia dependiendo de la especie cambia dependiendo también del tipo celular específicamente como lo vimos al principio cambia respecto por ejemplo a las tasas de división o al nivel de diferenciación que tiene la célula ¿cómo se sintetizan estas microfibrillas de celulosa? en la membrana plasmática tenemos lo que se llaman complejos terminales roseta que son las encargadas de sintetizar las cadenas de glucanos recordemos que son las cadenas de glucanos son la unión de estas moléculas de glucosa una tras otra hasta formar lo que se llaman las cadenas de glucano y acá tenemos por ejemplo pueden haber otros donadores pero principalmente la sucrosa que es una molécula de glucosa y fructosa funciona como donador de la molécula de glucosa y esta celulosa sintasa que tiene una forma de roseta es la encargada de primero tomar esta molécula de glucosa y añadirla a la cadena creciente de glucanos que va saliendo porque si se fijan acá a este lado tenemos el lado citoplasmático de la célula donde ocurre la reacción de que la sucrosa dona una molécula de glucosa y hacia el otro lado de la membrana plasmática o sea hacia el lado que está en contacto con la pared celular se están formando estas cadenas de glucosa entonces esta celulosa sintasa funciona como es una proteína transmembrana o sea que atraviesa la membrana por un lado para generar esta reacción y por el otro lado para ir formando las cadenas de glucano microscopía electrónica de la membrana plasmática así es como se ven estas proteínas las celulosas sintasa que tienen forma de roseta acá hay cinco marcadas se supone en esta imagen hay 20 tarea para la casa encontrar donde están las 20 pero por ejemplo aquí hay otra donde más acá hay otra y se le llaman roseta porque tienen esta forma una forma de roseta finalmente este video no lo vamos a ver ahora entero pero es usted para que lo revisen en la casa de cómo se van formando estas cadenas de glucano de cómo se van formando obviamente esto es una es una animación pero es como pasa acá tenemos la la celulosa sintasa que les mencionaba que es esta proteína transmembrana donde por un lado está ocurriendo la reacción donde la sucrosa entrega la molécula de glucosa y hacia el otro lado o sea hacia el otro lado de la membrana plasmática que mira hacia la pared celular que es este lado de acá se va generando las cadenas de glucano y la roseta gira para formar las microfibrillas de celulosa se va como enrollando la manera enrollando enrollando y generan estos tipos de cordones que son las microfibrillas de celulosa pero bueno como les digo no vamos a ver el video completo acá pero ideal es que ustedes en su casa después los vean con más tranquilidad para que entiendan cómo se va sintetizando la pared celular después tenemos la secreción de polímeros de la matriz que les mencionaba al principio también funciona con los aparatos de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso rugoso que tiene estas vesículas y en estas vesículas van una matriz de polisacáridos ya que es recuerden que es la matriz en la cual está embebida esta pared las microfibrillas de celulosa que están en este gel estos polisacáridos van viajan literalmente en estas vesículas que son parte del aparato de Golgi y cuando llegan a la membrana plasmática se fusionan porque tienen la misma estructura las vesículas tienen la misma estructura que la membrana plasmática me refiero a la capa lipídica y una vez que cada uno de estas vesículas viaja del aparato de Golgi viaja hasta la membrana plasmática ahí se fusiona con la membrana plasmática y libera todos los polisacáridos que tienen su interior que van a ser parte estructural de la pared celular así es como se ve en en microscopía electrónica acá donde dice CW significa Cell Wall o pared celular y estos son los aparatos de Golgi por ejemplo este que está acá este que está acá esos puntos blancos son las vesículas que van viajando por ejemplo como estas que están acá o estas que están acá y finalmente igual que en esta imagen acá pero acá visto realmente cómo pasa porque este es un diagrama esto es un un corte de microscopía electrónica estas vesículas finalmente se fusionan con la membrana plasmática que va por acá y liberan los polisacarios a la pared celular que está acá entonces para que si ustedes se fijan la pared celular se construye como en estas distintas etapas que es básicamente como construir un edificio ya no sé si ustedes han visto cuando se construyen los edificios que están estos yo no sé de construcción pero están estos fierros cierto no sé cómo se llaman y después se ponen concretos sobre ellos la pared celular es similar de la misma más o menos para hacer una analogía de cómo se forma y cómo se ensambla esta pared celular primaria ¿a qué voy? a que se une o se arma uniendo distintas componentes primero vimos cómo se sintetizaban y cómo se formaban las microfibrillas de celulosa después vimos cómo se incorporaban los polisacarios que son componentes estructurales de la pared celular para formar lo que es la pared celular en sí primero tenemos la síntesis que ya lo vimos con las proteínas en forma de roseta tenemos la secreción de las vesículas del aparato de Golgi que llevan los polisacarios eso posteriormente se ensambla para que después las células que están en crecimiento se puedan expandir crosslinking vamos a ver más adelante qué es lo que es el crosslinking y finalmente la formación de pared celular secundaria la formación de pared celular secundaria como vemos en esta imagen acá tenemos la lamela media ya después tenemos la pared celular primaria y después tenemos tres niveles de pared celular secundaria ya tenemos el nivel S1 S2 y S3 obviamente a medida que se van depositando la pared celular la lamela media va quedando hacia afuera después la pared celular primaria queda hacia afuera después se genera la S1 la S2 y la S3 porque siempre la célula va creciendo como de afuera hacia adentro entonces los primeros componentes celulares que la célula formó por ejemplo la pared celular primaria después cuando se construye la pared celular secundaria más hacia adentro y la célula empieza a crecer la pared celular primaria va quedando hacia afuera y hacia afuera también acá este es un video este es más largo pero lo pueden ver en su casa cómo se forma o cómo se comienza a formar en un inicio la lamela media y la pared celular primaria y esto ocurre cuando la célula entra en división o sea al inicio cuando cuando la célula se empieza a dividir es cuando se empieza a formar la lamela media y se forma de la misma manera en que lo expliqué en las diapositivas anteriores o sea con los aparatos de Golgi que están acá y las vesículas que forman esta membrana que es principalmente la lamela media recuerden que la lamela media está principalmente compuesta por pectina que son estos polisacaríos secretados por el aparato de Golgi y después se empieza a formar la pared celular primaria y luego la pared celular secundaria esto pueden ver el video un poco más largo dura como casi cuatro minutos pero lo pueden ver después en su casa en detalle y con más calma la gran diferencia estructural de la pared celular secundaria es que está compuesta principalmente por lignina la lignina es un compuesto fenólico que tiene esta forma estructural o sea es una tremenda molécula y es gigante forma una red hidrofóbica que se enlaza fuertemente a la celulosa y evita la expansión de la pared o sea hablándolo en términos coloquiales ahora sí es como que nosotros a la pared celular le ponemos un cemento y esto va empezando a restringir el crecimiento de la célula ya no va a ser ahora una célula tan plástica que se va a poder expandir y luego dividir sino que ya se empieza a cuando se empieza a depositar la pared celular secundaria es cuando la célula ya está alcanzando su función final y su tamaño y forma final acá también tenemos un corte de microscopía electrónica donde podemos ver las distintas los distintos componentes de pared celular secundaria acá está la pared primaria por acá la lamela media debería estar por acá después viene la pared celular secundaria la capa S1 la capa S2 que es toda esta que está de atrás y la capa S3 este es un corte de un conducto silemático si se fijan el centro no hay nada está vacío porque es una célula que está muerta y ha perdido todo su contenido celular y esto es súper importante cómo cómo crece la célula y cómo adopta la célula su forma final tiene mucho que ver en cómo se depositan las microfibrillas de celulosa cuando la célula empieza a crecer inicialmente habían dos no perdón inicialmente cuando se comenzó ya no me acuerdo en qué año pero cuando se comenzó a estudiar la pared celular se postuló que la pared tenía un ordenamiento isotrópico iso de igual o otra forma de decirlo es al azar ay iba a escribir ahí al azar para que se acordaran después pero parece que no ha funcionado ya no importa qué qué significaba esto significaba que al principio cuando las células estaban empezando a formar cuando estaban en sus estados iniciales por ejemplo las células meristemáticas o las células del paréntema las fibrillas de celulosa se depositaban al azar en la pared celular sin ningún orden específico ya era una cuestión así como da lo mismo hacia cualquier dirección se depositaba entonces qué es lo que pasa pasa que la depositación de las de las microfibrillas de celulosa dan forma a las células cuál es la forma que eventualmente va a tener la célula ustedes saben que dentro de la planta hay células que tienen distintas formas por ejemplo como les decía al principio las células del mesófilo esponjoso son más redondeadas las células del mesófilo empalizadas son más alargadas las células del epidermis son como de esta forma las células oclusivas tienen forma de riñón y eso tiene que ver con cómo se depositan las microfibrillas de celulosa para que las células adopten esta forma si yo deposito las células así al lote al azar de lo mismo cuando la la célula empieza a crecer va a generar esta forma solamente esta forma como una pelota y nosotros ya sabemos que eso no es así porque dentro de la planta tenemos células que tienen distintas formas después viene y que esto es lo que pasa de verdad el ordenamiento anisotrópico que postula y esto también es de hace mucho tiempo porque es de 1984 o sea por eso me acuerdo porque cuando yo nací o sea mucho tiempo atrás como se ordenan las microfibrillas de celulosa se ordenan de esta forma ya de forma transversal y esto es lo que lo que le permite a las células por ejemplo tener esta forma al final que esta bien podría ser la forma de de las células del conducto silemático ya como quiero que se imaginen esto ustedes imagínense que están inflando un globo ya están inflando un globo y la célula es el globo el globo completo supongamos que en la pared celular van a ser los dedos la membrana plasmática va a ser la membrana del globo y la pared celular van a ser unos dedos o sea ustedes van a agarrar el globo así si yo imagínense que yo empiezo a inflar el globo imaginemos que la célula empieza a crecer y yo aprieto el globo de esta forma el globo va a empezar a crecer de una forma alargada ya y esto es exactamente como crece la célula el globo empieza a crecer cuando ustedes lo empiezan a inflar ya y si yo lo aprieto de esta manera imaginando que mis dedos son las microfibrillas de celulose el globo va a empezar a crecer de forma alargada que por ejemplo es la forma que adoptan las células de los conductos del cileno y es por ejemplo que es lo que tenemos acá tenemos esto también es un diagrama tenemos una célula que es esta la forma verde que está acá y estas flechas blancas son es la presión que ejerce el contenido celular por eso les decía que las clases están ligadas unas a otras porque acá vamos a hablar de turgencia de contenido vamos a ver en la diapositiva siguiente lo que es isotónico etcétera pero esos son conceptos en los que vamos a ahondar más adelante y ahí cuando ahondemos en esos conceptos quiero que vuelvan a revisar esto que estamos hablando acá tenemos tenemos estas células y las flechas blancas es la presión que ejerce el contenido celular imagínense el mismo globo o sea todo el aire que ustedes están inflando están metiendo dentro del globo es este contenido celular que está haciendo presión hacia afuera para que este globo crezca ¿ya? y por el otro lado tenemos las microfibrillas de celulosa que son estas líneas rojas que están acá que lo que están haciendo es contrarrestar esta fuerza que está ejerciendo la célula y como las microfibrillas se depositan de esta forma ¿ya? lo que están haciendo es que la la célula crezca como en esta forma cónica que crezca hacia arriba ¿ya? y estas flechas azules es la fuerza contraria que están ejerciendo las microfibrillas de celulosa contra el crecimiento de la célula finalmente tenemos lo que se llama y lo que que es lo que está aceptado ahora en cuanto a lo que es el crecimiento celular que es la hipótesis de crecimiento multirred ¿ya? tenemos acá las capas más nuevas o recién sintetizadas de la pared celular y acá tenemos las capas más antiguas ¿ya? por ejemplo acá tenemos la pared celular primaria y después más acá tenemos pared celular secundaria S3 S2 S1 en estas capas recién que recién están siendo sintetizadas o que son las más nuevas por decirlo de alguna manera las microfibrillas de celulosa siempre tienen una orientación transversal ¿ya? o sea hacia el lado de esta forma o de la misma forma que están dibujadas acá ¿ya? por el contrario como yo les decía las capas más antiguas o más viejas siempre van quedando hacia el exterior de la célula y cuando estas capas cuando la célula empieza a crecer las capas exterior empiezan a ser cada vez más delgadas y más finas ¿ya? y en ese en ese en ese momento si se fijan las microfibrillas de celulosa adoptan otro tipo de orientación ¿ya? una orientación longitudinal bueno ahí dice se orientan pasivamente ya no es una depositación activa porque estas ya son son paredes antiguas ¿cierto? entonces a medida que va creciendo estas se van se van aplastando se van haciendo cada vez más finas y las microfibrillas de celulosa ellas solas se empiezan a girar y empiezan a orientarse según orientación longitudinal que es lo que me refiero con orientación longitudinal o sea a lo largo de la celulosa en este caso por ejemplo acá longitudinal sería de esta manera ¿ya? ¿y por qué se llama crecimiento en multirred? porque finalmente si se fijan lo que tenemos es como una matriz de distintas paredes que tienen orientaciones de las microfibrillas en distintas direcciones o sea tenemos una multirred una red múltiple simplemente eso no es muy imaginativo esto lo vamos a ver súper rápido ¿ya? porque lo vamos a ahondar cuando veamos el movimiento de agua dentro de la planta pero simplemente yo quiero que se queden con esto por ejemplo cuando tenemos una célula turgente ¿ya? o sea que está está turgente tiene un mayor contenido celular principalmente de agua dentro de la vacuola ¿ya? al estar turgente empieza a generar una fuerza que empuja hacia la pared celular ¿ya? empuja hacia afuera y esa fuerza que está generando el contenido celular hacia la pared celular es una señal para que la célula crezca en tamaño ¿ya? por ejemplo si acá tenemos una célula que se llama plasmolizada ya en cual todo el contenido de agua salió ¿ya? salió de la célula acá si nos fijamos no existe ningún ninguna la célula no está ejerciendo una fuerza hacia afuera que le permita crecer en este caso las células no van a crecer no van a crecer por eso yo les decía en un inicio que la pared celular no es algo estático sino que es algo dinámico y también depende de por ejemplo el contenido celular ya sea por ejemplo si la célula está plasmolizada ya está como diciéndolo coloquialmente como que se chupó hacia adentro no está generando esta fuerza que le permita crecer por el contrario si tenemos una célula bien hidratada va a generar esta fuerza es como quisiera así y eso va a permitir que la célula se expanda y crezca en tamaño y esta es la forma o estos son los pasos que se sigue para para que la célula crezca primero una absorción de agua acá tenemos una palabra clave que es el potencial de turgor que no quiero que se que se mareen mucho con esto porque los vamos a ver más adelante pero esto es lo mismo que les mencionaba la célula absorbe agua ya y eso genera como la una presión de turgor que se llama ya que es esta presión que la célula está empezando a crecer y está empezando a empujar las paredes hacia afuera ya después viene un paso que se llama relajación de la tensión que ocurre sin cambio de dimensión de dimensiones en la pared o sea es como que se genera esta presión de turgor y después se relaja esta señal es una señal estos cambios de presión es una señal para que hay una pérdida de rigidez bioquímica de la pared que permite la extensión o sea ¿qué significa una pérdida de rigidez bioquímica? esto tan rimbombante significa que los componentes de la pared celular se empiezan a relajar o sea se empiezan a hacer más laxos y eso permite que la célula pueda crecer ya porque si los tenemos así bien firmes por más que la célula trate no va a poder crecer disminución de presión de turgencia y extensión de la pared ya porque una vez que la pared se hizo más laxa permitió que la célula pudiese crecer ya y esto bueno acá dice disminución del potencial hídrico de la célula lo que promueve la entrada de agua y consiguiente aumento de volumen de la célula ya pero básicamente no quiero que por ahora se queden con los términos de potencial porque eso lo vamos a ver en el curso más adelante pero sí quiero que se queden con estos cambios en la presión de turgor o sea qué tan turgente está la célula al final la célula vuelve a ingresar agua cierto y eso vuelve a hacer que la célula esté en turgencia y como la pared celular se debilitó esta pérdida de rigidez bioquímica la pared pudo crecer nuevamente y la célula se hizo más grande y acá hay una están las famosas acá dice encima relajan la pared celular rompiendo enlaces con polisacáridos entrecruzados de la pared estas son las famosas expansinas que nosotros hablábamos al principio que eran componentes estructurales de la pared celular ya y que yo les decía que tenían un rol en el crecimiento de la célula y este es básicamente el rol que tienen de ellas que es cortar las microfibrillas de celulosa ya que es lo que en esta diapositiva se decía como pérdida de rigidez bioquímica pudo ah perdón voy a compartir de nuevo mi paseo ya no perdón ya acá cuando hablábamos de pérdida de rigidez bioquímica es por la acción de estas expansinas y estas expansinas lo que hacen es cortar las microfibrillas de celulosa y de hemicelulosa para que la la pared se haga más laxa o sea mucho más blanda y cuando la célula cambie su turgencia le permita crecer inflando en nuestro ejemplo de inflar el globo ya esto sería yo les decía en un principio que mis dedos son las microfibrillas de celulosa cuando ocurre esta esta laxitud debido a las expansinas es como que mis dedos hicieran algo así ¿cierto? y cuando la célula vuelve a ingresar agua o que o lo que en el ejemplo en el ejemplo del globo sería que yo le ponga más aire al globo esta laxitud permite que el globo vuelva a crecer ¿cierto? y ahí tiene un tamaño mayor y como la célula ahora está de esta forma nuevas microfibrillas se tienen que sintetizar para que la célula adopte este tamaño final acá acá si se fijan hay un hay un cambio en el pH ya en el pH de la célula esto lo vamos a ver más adelante porque tiene un efecto ¿me das un minuto? ¿me das un minuto? ya disculpen esto no lo vamos a ver en detalle ahora porque en las clases siguientes también vamos a ver que la auxina una de las principales hormonas de las plantas tiene un rol muy muy especial y muy predominante en esta laxitud bioquímica de la pared celular las expansinas se activan cuando existe un aumento de la acidez o sea un aumento de concentración de de protones hacia el lado de la pared celular y esto en parte está gatillado por la presencia de auxina de esta hormona clínica entonces por eso también yo les contaba que más adelante cuando veamos las auxinas cuando veamos lo que son los cambios de potencial ustedes van a tener que volver y aplicar esos conocimientos a esta clase en particular para que vean por una parte de cómo los cambios de potencial hídrico promueven el crecimiento celular y también cómo la auxina tiene un rol en la expansión de la pared celular primaria y con esto llegamos hasta acá no sé si alguno no sé si no no no